patolana por el cambio de aceite en su cacho ¿Pobre suena aire? si este es el motor el motor las llantas estan en buen estado todas el motor ahí tienen al chófer profesional el chaparrito aquí vamos a manejar las niñas aquí las vamos a llenar de niñas y vamos a darles preciéndoles 50 bolas sin calzoncitos para el cliente si esta grabando si mas o menos parece mucho este es lo que casi no me gusta este es lo que vamos a tener que cambiárselo para que? el resortaje no no 60 horas por cambio de aceite tiene que reciclar el aceite tiene que reciclar el aceite y el compro pero para comprar el aceite donde compraremos el aceite? le digo que decirle mas o menos como cuanto me sale por todo cambio de aceite decirle mas o menos que el lo compre pues todos filtros y todo decirle no pero no te digo preguntarle cuanto y con llantas todo esta bien aqui solo el sistema de suspensión el resortaje el que no no me gusta me dijeron que era de masos de resorte y no lo es pero vamos a ver vamos a ver como esta aqui que dicen? como dicen? un millón y medio no pero la onda que te digo que cuanto mas o menos salia? no vamos a ver cuanto cuanto del aceite porque si estamos muy caro mas o menos lo cambio yo a mierda lo hago dos vergas no el gana 60 por eso te digo vamos a ver que onda a donde lo compra no eh? esperame pues no lo voy a grabarlo asi y despues le cerramos la capota para ver que no esto se lleva todo lo da todo lo da tiene no parece que no va a andar de chica va a dejar gente que ya no no tan solo vamos que no como P1 V2 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 4 y por si llega completo dale a este se lo estaba dando por perdido bájale la capota chaparrito y así lo recuperó con el video ayúdale al chaparrito hace que hay de todo bájale la capa bájale la capa bájale la capa por favor y y y y y y y y y ¡Gracias! Ok, más o menos Ahí está grabado Así está, así va Ok